¿Va a ser un torneo muy parejo? ¿En Ferro siempre hay obligaciones? Sí, obviamente, sí. La obligación nuestra es entrar entre los ocho en OFI, para el año que viene estar en la OFI A y obviamente el objetivo en el Salteño es llegar a la final y ganarlo. ¿El presidente qué pidió? Y las dos cosas. No es fácil, ¿no? No, no es fácil, pero bueno, el trabajo de todos los días, tratar de sortear los obstáculos que se presenten y mantenerlos unidos, que eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.